¡Hola! ¡Me voy a morir! ¡Jacob! ¡Hey! ¡Gritón! Y ahora que tengo la cámara... ¡Ah! ¡There we go! Te vas a lastimar la garganta ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo voy a enseñar a tu mamá ¡Ah! ¿ też estáis pensando en Airport? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué! ¡¿Sí?! ¿Por qué? No, no, no.